La caña de azúcar crezca fértil y fácilmente en esta tierra. Es para decirle a mi China, si por aquí vuelve a pasar, que por su amor yo estoy loco y no la puedo olvidar. De verdad que si no es por ustedes que inician, que tienen iniciativa, que van y proponen, que van a las cooperativas, que van a diferentes entidades, al municipio, no podríamos decir tenemos algo. Porque muchas veces nos sentamos a esperar a que todo llegue, a que todo nos lo regalen y es ahí donde no valoramos. Entonces hoy podemos ver el fruto de esfuerzo de todos, Cogranada como siempre apoyando a todos los campesinos en todos sus proyectos. Y seguro que si siguen presentando muchísimas más propuestas de mejoramiento, porque como lo decía don Jorge Santos, la idea es poder seguir avanzando, poder seguir progresando. Y para Cogranada también es muy importante eso, poder seguir progresando con ustedes y siempre vamos a estar ahí. Muchas gracias. Queremos ser competitivos, tenemos que hacer las cosas bien. Desde que arrancó este proceso, en los últimos cinco años más o menos, hemos pensado en la gente de afuera. Hemos pensado que este producto cuando sale de aquí lo ponemos en la mesa de cualquier persona, en cualquier parte de este país. Estamos poniendo un producto con calidad y nos hemos preocupado, no solo por tener una instalación bonita, porque no se trata de que esté bonito, también nos preocupamos por las personas que nos acompañan aquí para trabajar. Que si es que ya no me quiere, pues que tiene otro querer, matica de caña dulce, ayúdame a conseguir, que mi china no me olvide, porque me voy a morir. Que mi china no me olvide, porque me voy a morir. Cogranada siempre ha tenido entre sus políticas apoyar a los campesinos, apoyar a toda nuestra gente granadina y más aún a estos grupos que se asocian, que hacen corporaciones, fundaciones y que de cierta manera siempre piensan en el progreso en común de toda la gente de su vereda y de las demás veredas aledañas. Cogranada aportó aquí, por medio de créditos, con intereses muy económicos para que la comunidad de acá pudiera tener su trapiche y organizarse de una manera mucho mejor y así su producto poderlo exportar a otros municipios y así mismo a nuestro municipio de Granada. Es de felicitar a esta gente, a esta comunidad por ese gran trabajo, ese gran empuje que han tenido para salir adelante y para demostrarle a la gente que juntos se puede, que cuando se trabaja en equipo se puede hacer mucho más. Decile que estoy muy triste, porque no le he vuelto a ver, que si es que ya no me quiere, pues que tiene otro querer, matica de caña dulce, ayúdame a conseguir. Cooperativa de ahorro y crédito, cobra nada, crecemos para servirte. Cooperativa de ahorro y crédito, cobra nada, cobra nada. La sociedad integral es una apuesta formativa de Cogranada, a través de la cual nuestros asociados conocen más de la filosofía cooperativa y de los servicios que les ofrecemos. La sociedad integral es justamente de la necesidad de formar a la sociedad, de capacitarlo, porque para la cooperativa Cogranada es fundamental, no solamente que la sociedad haga parte de la cooperativa, sino que la conozca a profundidad. Entonces ya hace más o menos 3, 4 años nació la sociedad integral en Cogranada, partiendo de la necesidad de capacitar al asociado, pero capacitarlo en temas no solamente de Cogranada, que es fundamental, porque de hecho los primeros módulos, que ahorita les voy a contar más o menos de qué se tratan estos módulos, se inicia justamente con el conocimiento de la cooperativa. Pero al mismo tiempo también de capacitarlo en temas que tienen que ver con su personalidad, en temas de relaciones, en temas de convivencia, trabajo en equipo, liderazgo, es decir, resaltar también las cualidades que tenemos como seres humanos. Eso prácticamente fue como el boom en la cooperativa, como la novedad. Y entonces partió ya el comité de educación, le dio estructura, le dio un orden, le dio unos beneficios por módulo, mejor dicho estructuró el paquete de asociado integral. En el asociado integral hay un paquete no solamente de capacitación, sino de beneficios. Cada vez que el asociado recibe una capacitación tiene un tema de medio ambiente. Por ejemplo, un módulo lo llamamos asociado pino, cuando termina entonces usted ya es asociado pino, asociado ébano, asociado acacia, cada módulo tiene un nombre de un árbol. ¿Qué significa el fortalecimiento también dentro de la cooperativa? A cada asociado recibe un carnet donde se le pone cada vez que existe el módulo un sticker y ahí dice asociado pino, asociado ébano. Eso significa que el asociado ya va avanzando en los módulos de capacitación. Y además de recibir un nombre de árbol y de pino, también se le entrega un beneficio. Hay beneficios especiales por cada módulo. Usted recibe una capacitación y a usted le van a dar un beneficio. Casos especiales, le regalan por ejemplo la cuota de manejo de una tarjeta de débito, se le dan gratis por un tiempo libreta, lo que tenga que ver copiarios, extractos, papelerías. También se les ofrece descuentos en la funeraria, seguros de vida, bueno, hay un sinfín de beneficios. Y finalmente se le dice al asociado y se le inculca mucho o se le resalta mucho que cuando no reclama ningún beneficio por módulo, al finalizar los 10 módulos, cada asociado integral 1 se va en excursión. Ya hace 4 años estuvieron en Tolucoveñas. El pasado año que ya se realizó la segunda capacitación estuvieron en Cartagena. Ya esperamos a ver, pues estamos en el asociado integral 1 de este año 2011. Vamos a ver a dónde la cooperativa nos va a ofrecer este espacio, porque realmente es un espacio sorpresa, es un espacio que lo define el Comité de Educación y ahí estaremos pues como pendientes a ver dónde vamos. Pero sí, al finalizar cada paquete completo de asociado integral, nos vamos de excursión con los asociados, que es un regalo más, simplemente por capacitarse. Les presentamos a Dora Giraldo, quien hace parte del Talento Humano de Co-Granada. Dora Giraldo, quien hace parte del Talento Humano de Co-Granada. Me gradué en él y en Granada, estudié contaduría pública, soy casada, tengo tres preciosas hijas. Pues mi mamá es trabajadora, nos cuida muy bien, es cariñosa con nosotros, se mantiene al tanto de nosotros y es muy cuidadosa con nosotros, nos trata muy bien. Pues yo llevo 16 años laburando en Co-Granada, me buscaron inicialmente para hacer unos trabajos en el campo, como promoción, pero resulta que necesitaban una empleada para la parte de Cervica y me llamaron a mí. Ella se ha caracterizado por ser una persona muy responsable, muy puntual, muy inteligente y muy comprometida con su trabajo. Siempre es muy hábil en atención a la gente, al público, su trabajo es como cajera y de verdad que lo hace muy bien, se desempeña con mucha responsabilidad. Bueno, como lo dije antes, inicié en Servicaja, luego ya pasé a la parte de ahorros por créditos y luego pasé a caja y ya ahorita desempeño el cargo de cajera principal. Es práctico el manejo de dineros, de bancos y controlar el efectivo entre las cajas y eso. Sí, nosotros la queremos mucho, porque ella nos trató muy bien y por todo lo que nos ha dado, por ser tan cariñosa con nosotros. Pues la invitación es para que toda la gente se acerque a Cogranada, le ofrece grandes beneficios, mucha seguridad en sus dineros, que se acerquen, que son buenos los beneficios que le ofrecemos aquí en Cogranada. Dora es muy respetuosa con todos, nos colaboramos mucho, todos los compañeros aquí somos así. Nos colaboramos mucho los unos a los otros y ella, pues no es la excepción, también es muy colaboradora y trata siempre de que todos estemos también muy bien y de que podamos desempeñar nuestro trabajo.